...de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la gloriosa Armada Bolivariana. Muchas gracias, vicealmirante. Quiero primeramente expresar en este hermoso escenario histórico el saludo bolivariano, el saludo profundamente chavista, patriótico y solidario del señor presidente Nicolás Maduro Moro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Me ha pedido con mucha vehemencia que les haga saber a todo el pueblo zuliano y a ustedes, compañeros y compañeras, hombres y mujeres de blanco, su profunda admiración, su profundo amor por todo el esfuerzo, por todo el legado histórico, no solamente desde hace 193 años, cuando se dio aquí, en estos mares, en estas aguas, la gloriosa y épica batalla naval del lago, sino también a lo largo de todos estos 200 años. Y hoy, cuando la patria se reanima, cuando la patria se reafirma en sí misma, 233 años, cuando nuestro libertador Simón Bolívar vio la luz, una luz, una luz que trató de apagarse y que reavivó con mucha fuerza nuestro comandante Hugo Chávez. Es como tener a Bolívar aquí, decía nuestro comandante Hugo Chávez. Hoy no es un día de panteón ni de coronas de flores, es un día de fiesta nacional, porque Bolívar vive aquí entre nosotros y se va a quedar con nosotros. Y usted, vicealmirante, que ha resaltado esa épica maravillosa de hace 193 años, la vamos a reafirmar hoy con este hermoso acto. Es como que venga alguien a tratar de recolonizar a Venezuela. y eso fue lo que hicieron aquellos próceres de hace 193 años, después de haber pasado por Boyacá, después de haber pasado por la victoria de Carabobo, después de haber derramado tanta sangre en este suelo patrio, que venga una potencia extranjera, un imperio, a tratar de posar groseramente sus pies y suplante insolente en esta tierra de gracia. Es por ello que el acto de hoy, muy singular, muy traído al presente, a las luchas del presente, con el saludo de nuestro comandante en jefe, con su presencia espiritual, con el espíritu de nuestro libertador Simón Bolívar, con el alma también libertaria, no del precursor, sino del libertador también Francisco de Miranda, hoy almirante en jefe, a 200 años de aquella hazaña naval de la expedición de los callos al frente, nuestro libertador Simón Bolívar. es un año naval, de hazañas navales, y hoy toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se une al sentimiento, al vigor, a la energía positiva, a las ganas de ser libres e independientes que tiene nuestra Armada Bolivariana, que siente en su corazón nuestra Armada Bolivariana. Felicitaciones Vicealmirante y quiero decirle que aquí, entre nosotros, también se encuentra el Gobernador del Estado Zulia y se encuentra con nosotros también nuestra digna y querida Canciller, la Doctora Delcy Eloína Gómez, Vicepresidenta de Soberanía Política, Seguridad y Paz, junto a queridos compañeros del Tren Ejecutivo y representantes también de los poderes públicos. Quiero también expresarle el saludo siempre solidario de nuestro Presidente a todo el cuerpo diplomático aquí presente, embajadores, encargados de negocios, agregados militares, aéreos y navales. ¿Puede usted dar inicio al acto, Vicealmirante? Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. En el Esequibo. Mi general en jefe, permiso para retirarme. Puede hacerlo. Armada Bolivariana, ambas máquinas avanzan. aniversario de laudan. навер que. Gracias por ver el video.